¡Suscríbete al canal! ¿No dijiste que Cubic Games te regaló 10 juegos? ¿Por qué hablas ahora de 11? Esto salió hace unos... solo un mes Y a los que conseguimos 6 de los 10 juegos de la promoción del año pasado de Cubic Games Nos lo dejaron gratis, su precio es de 2€ Pero bueno, vamos a hacer un gameplay de Pocket Mini Golf Va a ser en 3 programas Pensaba hacerlo en 2, pero me parece mejor idea hacerlo en 3 programas por un tema Me gusta que no sea muy corta la situación Así tengáis contenido Bueno, bienvenidos a... A Pocket Mini Golf Objetivo, 50 hoyos de golf Solo tienes 3 golpes por hoyo Bueno, vamos a empezar con el hoyo 1 Procurad coger diamantes Porque esos diamantes os ayudarán A obtener luego tiradas gratis Digo, poder volver a jugar si sufrís un game Como tenéis 3 golpes, mejor Bien, pollo 3 superado Podéis usar el botón X para cambiar en un modo 2 en 2 dimensiones Por si no os gusta el ángulo Para alguno de los hoyos 4 superado En este primer programa superaremos los 20 hoyos Los primeros 20 hoyos Si en alguno hacemos Game Over Mi plan sería no hacer Skip Ok, bota, bota Quinto hoyo superado Algunos de estos hoyos son de bonus Así que vamos a hacerlos bien Que sea un hoyo de bonus no quiere decir que esté exento de Game Over Bueno, ya tenemos el 6 superado Los hoyos de bonus, como habéis visto Os darán algún diamante más Con el que podréis luego salvar un poco las apariencias Si sufrís un Game Over Y os queréis saltar un hoyo Para este prefiero usar la opción esta Porque es uno de los primeros chungos ¿Veis? Bueno, vamos con el 9 Bien Algunos no cojo los diamantes debido a su dificultad 10 superado 11 Bueno, vamos con el 8 12 ¿Pero qué te pasa? Ayer me los dabas de un golpe Vale, empezamos los problemas Este es de los más chungos que hay De hecho, solo hay una forma de superarlo Con los tres golpes Ok ¡Sé casi! ¡Jolín! Este era difícil ¡Oh, oh! ¡What the heck! Bien ¡Librados! ¡Amén! Bueno, vamos ahora con el 15 Vale Tenemos el diamante Vamos ahora con el disparo 15 ¡Pero si ayer te portaste súper bien! Bueno Vamos a empezar Y vuelvo enseguida en el número 15 Vale A ver si el juego ahora se porta bien Respeta Me respeta un poco ¿Sabéis qué? ¿Qué digo? ¡Perfecto! ¡2! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! Bueno, vamos ya con el Hoyo 16 Como habéis visto Ha habido aceleraciones ¡Perfecto! Ya tenemos el 16 ¡Ay, vamos a ver! ¡Gira, gira, gira, gira! 17 Vale A reintentarlo Ahora parece que sí ¡De lujo! 18 Vale Digo, no, era el 19 este O sea ¡Vente! Bueno amigos Espero que os haya gustado este episodio De Pocket Minigolf La verdad Ha sido un inicio un poco rudo Pero Bueno La vida No siempre da inicios Óptimos En el próximo episodio Cubriremos los niveles Desde el 21 Hasta el 35 ¡Chao! ¡Suscríbete! Ta Gra Beta Obo Gracias.